¡Buenos días! Y vamos a ver si encontramos al resto de la gente, a Peach, a Toadbert, a Luigi, a todos los que han quedado aquí dentro. Me conocen como Legomoglobin con el corazón benévolo, porque puedo calmar el alma y sanar a los globines cansados. ¿Necesitas que lo haga? Vale. Me salió la decisión, ¡no te muevas! Vale. ¡Hasta el próximo globín! Bueno, si al final Mario va a estar un nivel por encima de Luigi, ya verás. Eso es lo que me parece mal, que los personajes, entonces, con esto se desequilibre la esperanza. Que sí, que podría haber esquivado los combates. Perfectamente, ¿no? Pero... No soy muy a favor de esquivar combates. ¡Vamos! 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 No lo sé. Dos y tres... Dos y tres y este cuatro... Cuatro... Más o menos en todos es lo mismo. ¡Nos vemos! Lo veo. Tengo que ver con el brazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Es lo seguro... Compeja... ¡Vamos! 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 ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Qué podemos hacer? Mario, tenemos que ayudarlo. Salto y agarré a las piernas para que podamos bajarlo. Jalarlo, sí, bueno, arrastrarlo, tirarse. Bueno. ¡Añad! ¡Añad! ¡Luigi! 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 ¡Nya! ¡Nya! ¡Mario! ¡Ay! ¡Mario! ¡Mario! ¡Salta para aplastarlos! ¡Luego de ir! ¡Okey dokey! ¡Se salta sobre un oponente para empezar la batalla! ¡Le harás daño en ese momento! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo digo! ¡Ahora que si quieren llegar lejos, no deberán trabajar juntos! ¡Venga, pese! ¡Venga, pese! ¡No seas pesado! ¡No andas! ¡Venga! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Si! Bueno, menos Y va Y le ha caído otro Van cayendo ¡Un momento! Ya lo entiendo Ese monstruo apunta a desatacar No, ya lo sé O sea, como es el tutorial Simplemente, pues A enfrentarme hasta que Se canse del tutorial Coñazo, vamos ¡Hala! ¿Ya? Sí ¡Pachún! ¡Vaya! Hasta en el interior del cuerpo de vos El hay monstruos Escuchad No sabemos en qué Con qué nos iremos A topar más adelante Así que para ser seguros Sería mejor que ambos Subieran un poco de nivel Que sí Que ya Oye, Luigi ¿Así se le abre ese pitch por aquí? Ese es para bajar No sé, ¿no? Así que tú tampoco lo has visto Parece que no será fácil encontrarlo Ah, por cierto Por suerte Fue precavida y les di acceso Al menú estelar Sí, el menú estelar Les permite ver Todo tipo de información útil Cursión estar para abrirlo Además Ponto con ese botón en cualquier momento Para abrir el minimapa Ya, bueno Esto ya lo tenía Que sí Que sí Que sí Ahí El botón Start Objetos ¿Eh? Vale Espera La galleta Boo Vale Equipo Batón de finos Aquí nada Caparazón Regio Estado Guía Récord O sea Luigi tiene muy pocos Puntos esos de De magia Digamos No sé Catalogarlos Venga Vamos a guardar Vamos a guardar Okidoki Au Récord O ¡Ah! ¡Gahoo! ¡Let's-a-go! ¡Muy bien! ¡Luego! ¡Oh... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos aaturar un click! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fíjense! ¿Eso en serio? ¡Globin! Este mooglobin errante ha vuelto. Ha traído aún más sabiduría. Hay huecos amplios y abiertos. ¿Que puede hacer un Globin? Oh, como quisiera avanzar con todo para si me voy. Venga, ya lo sé. ¡Hala! Botas novatas, a ver. Equipo. Bueno. A ver, sí. Por norma general, Luigi tiene más defensa y Mario más ataque. ¡Hala! No he saltado bien, ¿ves? Por no usar la Y. ¡Joder! Ahora sí que la he pulsado. ¡Ahí! ¡Torpe! Bien. Otro puntito de guardado. Ana, mira. Martillo. Ahí sale muy amarga el martillo. Vaya, parece que vamos a usar un montón de cosas. Espero que alguno de ellos no sean útiles. Quizá hay algo en esta caja de madera. Si pudiéramos abrirla... Sí, las pistas son un poquito exageradas. Y por cierto, los puntos de guardado demasiado seguidos, me parece a mí, ¿eh? Cubo. No hay algo en sus voces. ¡Pero vale! El ataque estándem, si recogen el fragmento de ataque para no usar el ataque estándem que formen. Bueno, sí, sí que lo sé. Jarabes. Por aquí. Por aquí. Otro más. Otro más. Otro más. Otro. 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 Venga, queda uno que está ahí. Otro. Vale. Venga, que siga. Son muy útiles. Venga. Caparazón verde. Mira, como en el otro. Como en el este. Bueno, que sí, que no me hace falta. Oh, cuántas cosas. Cuántas guías. Uy. Qué oportuno. Muy bien. Prueben ese ataque estándem. Let's go. Okey dokey. Mario, Luigi. Ahora puedes usar el ataque estándem formado por esos fragmentos de ataque. Eh, no. Bien. Buena suerte. Sí. Simplemente. Joder. Cuántas cosas. A ver. Tom. 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 Buah. Ah, bueno. No. 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 Ah, es que le doy muy pronto a veces. Ah, le doy muy pronto. Bueno, poquito a poco. Vale, me ha recuperado. No, 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 no. No es nada. Creo que ya... Ahí. Bien, lo voy a hacer a tope. No, 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 no. Joder. Venga. 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 Okey dokey. 했어요overas. dabeias. Venga. namaste聯 TELETE Cuando es combate programador ya hay más vida, eh, no me jodas. ¡Vamos! ¡Okidoki! ¡Ya! ¡Pastar! ¿Y Mario sube? ¡Adiós! 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 ¡Oh, sí! ¡Adiós! 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 ¡Hostia, pues empieza a hacer la gente con la copa, eh! Bueno, a ver, claro, ha subido el nivel, ¿qué quieres? Yo creo que otro nivel más, o sea, otro, este combate y sube el bicho. ¡Fuera! 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 ¡Ahí está! ¡Los, vamos! ¡Y mira que es más fácil subirlo que en el otro! A ver... Hestado... Sí, ahora están exactamente casi igual. Mario tendría que subir más vida. Pero bueno, por lo demás... Mario tiene más velocidad y menos bigote, pero de defensa y ataque está más justo. Bien. También. One, two, three. A ver. Recupera unos huecos puestos después de gastar un ataque con el martillo. Vale. De momento. Por fin conseguimos trabajar esta zona. Seguro que tenemos acceso a otras zonas del cuerpo de Bowser. Los círculos representan lugares a los que seguramente podremos llegar. Solo tienen que seguir los caminos para llegar hasta donde quieran ir. Que sí. Ahí tiene pinta. Hueso de la risa, champipanza, modo desafío. ¡Guau! ¡Mario! ¡Luigi! A vosotros también os absorbieron. De hecho... Eso me consuela. Con vosotros aquí puede que todavía logremos salir. ¿Qué? ¿Los demás? Creo que todos los demás que Bowser absorbió están aquí. Están haciendo lo que pueden, buscando cosas dentro de Bowser y abriendo tiendas. Por lo más que no pasan muchos clientes por aquí. Todos están inquietos porque se han sentado sin hacer nada. Se ha divirtido lo pasando abriendo las tiendas. Seguro que se animarían si vosotros os compráis algo. Yo voy a dar un paseo para ver si encuentro más cosas útiles. ¡Oh, ya! A ver... Que sí. ¿Tú qué vendes? Bueno, sudor hemoglobina. Un poco de aceite. A ver, eso es tienda de objetos. A ver... No, 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 no. A ver, te iba a contar cómo iban a ser. Vale, ya de ahí. ¿Y tú? Ropa. Y... ¿Sabes? Buah, eso es carísimo. Ah, es más que este sí, sobre mi defensa. calcetines un tipo de calcetas ingravidas vale vale, bueno, el momento yo creo que así vamos bien y si me dejo caer ahí le saca ahí arriba vale vamos a ver aquí aunque ya imagino que nada globín, no los conozco ¿han venido a poner a prueba sus primites en el nodo desafío? su ingenuidad es jocosa este lugar es único como un globín vale, entre sí, pidan detalles a aquellos que esperan a base golpe en su parte inferior para saber lo que les espera nada, no pasó venga, el hueso de la risa este lugar pueden esperar pueden esperar un momento ¿pero qué? no puede ser claro, seguro que es eso perdón por haberlos hecho esperar hay algo ahí delante que me inquieta mucho será más fácil mostrarse lo que explicarlo vengan por aquí vamos a ir bueno, puede ser que sí que hable así porque, no sé, por educación o sea, que hay un montón de terminaciones nerviosas esto es ven esa parte que sobresale creo que se ha conectado al nervio principal de Bowser es posible que pase algo si lo estimulamos que me comí nunca había sentido retortijones tan fuertes conseguimos despertarlo ¡eh! ¿me oyes? ¿pero qué? ¡eh! hay alguien ahí ¿quién habla? ¿dónde estás? no te molestes en buscarme estoy aquí dentro de tu cuerpo ¿qué? es una broma ¡en mi cuerpo! oye, sí tú, la que está hablando ¿quién eres? ¿por qué estás adentro de mi cuerpo? ¿no te acuerdas? en el castillo de Peach ¿el castillo de Peach? Mario me venció en el castillo de Peach y me aventaron y me lanzaron hasta un bosque eso es todo lo que recuerdo ¡no! no lo recuerdas un momento me comí un champiñón raro que me dio un tipo raro en el bosque champiñones raros y un tipo raro no entiendo nada no entiendo nada de lo que pasó todo esto es ridículo y tú estás ahí dentro divirtiéndote como si fuera a tu cuerpo ¿cómo te atreves? tenemos suerte por ahora será mejor que no le digamos que nos absorbió te explicaré quién soy en otro momento es una historia muy larga vas a tardar mucho odio las historias largas y aburridas oye ahora que lo pienso tu voz me resulta familiar oh ¿en serio? que raro bueno siento cambiar de tema pero ¿dónde estás ahora? ah sí sí ¿dónde estoy? parece una cueva oscura y tenebrosa ¿qué estoy haciendo en una cueva oscura y tenebrosa? ¿en una cueva? eso es muy raro no recuerdo habernos absorbido ni siquiera saber dónde está ahora mismo ¿qué habrá pasado? oye en primer lugar ¿no deberías encontrar la manera de salir de la cueva? va voy a hacer lo que quiera digas lo que digas por el momento dejemos que busquera que lo que quiera oh ya ok no tengo fuerza para escupir fuego parece espera ahora que quieres Mario Luigi escuchad olvida olvidé decir algo importante ahora mismo usted se mueve con el stick ¿no? bueno usando Mario y compañía volverán a moverse para mover a Mario vale que sí Mario y compañía se hace Mario Luigi para mover a que sí venga que sí venga vámonos vale a mí me gustaría guardar la partida pero no encuentro dónde pero no encuentro Este barco es pura tecnología, retroclásica y futurista. Quieres abrir la puerta, pulsa el interruptor del pilar de la izquierda. ¿Se empiece a alcanzar los golpes? Al loco, hay cosas. Este barco es una maravilla tecnológica, resente a la presión y a las coacciones. A ver... Es que tampoco hay... ...un lugar de cerca. ¡Venga! Nada, pues ya que el otro quedó un poquito corto... ...en a mi aja, pues a ver si encuentro... Mira que cosa tan debilucha, vamos a ver como arde. Un momento... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están mis llamas? Oye tú, la que está en mi panza, despiértame, ¿oyes? ¿Qué pasa? Te voy a decir cuál es el problema, mis llamas no funcionan. Seguro que descompusiste algo ahí dentro. Yo no he tocado nada, no me eches la culpa. Pues yo no había tenido ningún problema hasta que apareciste. Yo era una máquina de fuego y tú lo has roto. Así que arréglala. Eso no tiene sentido. ¿Qué va a ganar desactivando tu sistema de llamas? ¿Crees que me importa tu lógica? Escucha, necesito escupir fuego. Me parece muy bien, pero yo no hice nada. Que te debes decirte de no escupir fuego. ¡Adiósito! ¡Oye, eh! Las vas a apagar cuando recupere mi fuego. ¿Pero quién se cree que es? Mira, un punto de guarda. Ahora sí. Ahora sí que lo vamos a dejar ya. Y en el próximo... Pues continuamos. A ver si conseguimos la manera de volver a escupir fuego. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.